¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? Justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón. O sea, a ver si me aclaro, caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia... Pero ¿qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta. Estamos en directo, que es una broma. ¿Y la cámara? Estamos haciendo una cosa para ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la universidad de sociológeno. Te meto una hostia para allá. Perdona si te ha molestado, perdona, ¿vale? Perdona, que para un vídeo... No, vale. Perdona si te ha molestado. ¿Qué no? ¿Qué es de broma, hombre? ¿Qué es de broma? ¿De qué haces, mi puta madre? ¿Qué es de broma, hombre? ¿De qué vas, tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, caranchoa? Tira de aquí. Madre mía. Es lamentable lo del tío este. Y ahora me voy a comisaría a denunciarle, claro. Porque no hay ningún motivo para agredir a nadie por decir caranchoa. Caranchoa. Venga, y encima diciéndole que eres una broma. ¿Qué cojones? Bueno.